Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin está enfermo Juguemos juntos, Bebé Fin No, Bebé Fin está enfermo Oh, qué mala noticia Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos animarlo? Dibujemos a Tiburón Bebé Eso lo animará, confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos cuidarlo? Oh, prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar, confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Tapa tu estornudo ¡Achú! 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 Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos Tos en los pañuelos Al estornudar, ¿qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo, duru, 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 no tus manos, duru, duru, tu codo, duru, duru, no tus manos. Gira tu cara, duru, 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 tu cara, duru, 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 lejos de duru, duru, la gente. ¡Achu, achu! ¡Achu, achu! Dos, dos, al toser, no olvides tapar tu boca. Estornudos al estornudar, ¿cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tosen los pañuelos, duru, 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 en pañuelos, duru, 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 estornudas. Duru, 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 en los pañuelos. Usa tu codo, duru, 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 tu codo, duru, duru, gira tu cara, duru, 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 lejos de la gente. ¿Y luego? A lavarse, duru, 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 las manitas, duru, 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 alabarse, duru, 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 las manitas. Con jabón, duru, 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 restregando, duru, 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 enjuagando, duru, 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 y a secarse. Siempre sanos, duru, 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 siempre sanos, duru, 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 siempre sanos, duru, duru, siempre sanos, duru, 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 duru, siempre sanos, duru, 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 siempre sanos, duru, duru, siempre sanos, duru, 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 siempre sanos, 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 duru, duru, ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrio! ¡Debes mantenerte calentita y usar mascarilla! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturas del brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! Le pondré una curita Y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! 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 Buenos, buenos, buenos días, buenos, buenos días, hola, lindo gato, buenos, buenos días, es un día de sol. ¿Quieres desayunar? Pero no lo alcanzo. Buenos, 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 buenos días, buenos, 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 buenos días, buenos, buenos días, a despertar hermano. ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Boo! 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 ¡Boo ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón, abuelo, abuelo, abuelo! ¡A casar! ¡A escapad! ¡Tiga corriendo! ¡Aiscapad! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! ¡Quiero salir a jugar! ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Vete ya! 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 ¡ ¡Váyanse! ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! Seguridad en el parque Cuidado cautela Cuidado cautela Si en el parque estás ¡Presta atención! Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer En el columpio no te pares No lo hagas nunca ¿Que no me pare en el columpio? No me pararé en el columpio Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No obstruyas los columpios No obstruyas los columpios ¿Que no obstruye los columpios? Me alejaré de los columpios Cuidados diarios Cuidados diarios Ahora tendré cuidado al jugar en los columpios ¡Juguemos seguros en el parque! ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado cautela Cuidado cautela Si en el columpio no te la siguen en el parque Estas ¡Presta atención! Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No trepes el tobogán No trepes el tobogán ¡Que no trepare el tobogán! ¡Cuidados diarios! ¡Juguemos seguros en el parque! Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No bajes de cabeza No bajes de cabeza ¡Que no baje de cabeza! ¡No bajaré de cabeza! ¡Cuidados diarios! ¡Ahora tendré cuidado al bajar por el tobogán! ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado cautela Cuidado cautela Si en el parque estás ¡Presta atención! Jugar en el parque Hay cosas que debes hacer Sujétate con ambas manos Sujétate con ambas manos ¿Que me sujete con ambas manos? Me sujetaré con ambas manos ¡Cuidados diarios! Al jugar en el parque Hay cosas que debes hacer Siéntate de frente Siéntate de frente ¿Que me sienta de frente? ¡Me sentaré de frente! ¡Cuidados diarios! ¡Ahora me sentaré y sujetaré como se debe! ¡Juguemos seguros en el parque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado cautela! ¡Cuidado cautela! ¡Cuidado cautela! ¡Sí en el parque estás! ¡Presta atención! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La canción de la pupa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo seguí a los patitos y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me pueden ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Auch! 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 ¿Qué te pasó? Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba a escapar Me golpeé mi cabeza Me hice una pupa en la frente Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 auchi Me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo reía en la silla Y me caí Me hice una pupa En el codo Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra, ho! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto Busquémoslo juntos ¡Sí! Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? No, esto es un gorro de lana ¿Es este sombrero? No, este es de paja ¿Es este sombrero? No, este es un sombrero de pescador Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Qué pasa, Brody? No encuentro mi sombrero pirata ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata ¡Es este sombrero! No, este es un gorro de policía ¡Es este sombrero! No, este es un casco de bombero Es este sombrero No, este es un gorro de chef Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Dónde podrá estar? ¡Busquemos una vez más! Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata Es este sombrero No, este es un gorro de navidad Es este sombrero No, este es de bruja Es este sombrero No, este es un sombrero de mago Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Qué es eso? ¡Ese es mi sombrero pirata! ¡Sí! Oh, sí, 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 sí Es mi sombrero pirata Oh, sí, 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 sí Es el sombrero pirata Así es como nos vestimos Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera La playera, la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts, los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese a elegir A elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! Soy mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Nadie está tranquilo! ¡Delante de mí! Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla Doctora Mami Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la Doctora ¡No más monitos saltando en la cama! Abuelito mono Bananas, abuelito mono Bananas Abuelito mono Bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la Doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono Bananas, abuelita mono Bananas Abuelita mono Bananas, abuelita mono Bananas No más monitos saltando en la cama Papi mono Bananas, papi mono Bananas, papi mono Bananas, papi mono Bananas, papi mono Hola, Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la Doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono Bananas, mami mono Bananas, mami mono Bananas, mami mono Bananas, mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la Doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono Bananas, bebe mono Bananas, bebe mono Bananas, bebe mono ¡Me imagino! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando Papi, 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 papi Papi está ocupado, papi está ocupado Niños, vengan aquí ¡Oh! ¡Quiero jugar con papi! Trabajando, trabajando Papi, 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 papi Papi está ocupado, papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando ¡Entendido! ¡Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando Mami, 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 mami Mami está ocupada, mami está ocupada Niños, vengan aquí ¡Oh! ¡Quiero jugar con mami! Trabajando, trabajando Mami, 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 mami Mami está ocupada, mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar ¡Sí! Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Papi, papi, papi Papi, papi Papi está ocupado, papi está ocupado ¡Gracias, niños! Trabajando, trabajando Mami, 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 mami Mami, mami, mami está ocupada, mami está ocupada Buen trabajo, niños ¡Sí! ¡Terminé! Terminé Terminé Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ahora juguemos! ¡Ahora juguemos! ¡Gracias por esperar, niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡No! Buenas noches, Bora. Creo que escuché un ruido. ¿A ti también te da curiosidad? ¿Quieres salir y ver? Ah, el ruido vino de afuera del cuarto. De puntitas, de puntitas. ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿También lo viste? ¡Ah! ¡Se desapareció! ¿De quién era la sombra? ¡Ah! ¿Era un unicornio? ¡Ah! 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 ¡Tiene que ser un unicornio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era una aspiradora! Voy a seguir durmiendo. ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? Creo que vino de la cocina. Tengo que averiguar qué es. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Es mi imaginación? ¿Ah? ¿Ah? ¿Es un unicornio? ¡Ah! Puntiaguda y redonda sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¡Espero que sea la sombra de un unicornio! ¡Ajá! ¡Solo era un florero! Tengo sueño, debería ir a dormir ¿Ah? Creo que algo se está moviendo ¡Se parecía a la cola de un unicornio! Eh... No, Bora, no puede ser, es imposible ¡Se movió! ¡La sombra se movió! Esta vez estoy segura, tiene que ser un unicornio de verdad, ¿cierto? ¿Ah? ¿A dónde te vas? ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡Detente ahí! ¡Esta vez no dejaré que se escape! Mueve, mueve, agita, agita Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos De puntitas, de puntitas De puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Ah? ¿Brody? ¿Fin? ¡Sorpresa! ¿Quién anda ahí? Cariño, ¿escuchaste eso? ¡Mami va a descubrirnos! Oscura, oscura y redonda sombra es Me pregunto qué será, adivinemos ¿Es la sombra de un unicornio? Punti aguda y redonda sombra es Me pregunto qué será, adivinemos ¡Espero que sea la sombra de un unicornio! Mueve, mueve, agita, agita sombra es Me pregunto qué será, adivinemos De puntitas, de puntitas, de puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, papi, es muy difícil Aprendamos con los pequeños autobuses Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses, diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!